hola qué tal cómo están saludo cordial se supone que conectar el wifi o el internet no debe ser tarea complicada unirnos a una red debe ser sencillo si lo logramos con estos aparatos podríamos lograrlo también con otros como estos los televisores sin embargo hay casos en los que la tarea se complica o hay casos en los que se necesita la explicación desde cero y es lo que vamos a hacer en este vídeo para todos aquellos que quieran la explicación desde cero cómo conectarle el internet a un televisor conectar el internet no debería ser una tarea difícil pero en algunos casos resulta así en la mayoría de televisores este simbolito significa la conexión a internet este televisor como ya lo ven está conectado no tiene problemas de conexión pero qué tal si por ejemplo queremos conectarlo a otra señal venimos entonces a donde dice configuración de red y comenzamos con nuestra programación lo deseamos inalámbrico o cableado la mayoría de veces utilizamos la conexión inalámbrica el televisor a continuación empieza a buscar las redes que tiene a su alcance es a elegir esta segunda red suponiendo que no está conectado y que esa es la red que nos pertenece entonces vamos a seleccionar y lo que a continuación nos pide es que ingresemos la contraseña para esa red ingresada la contraseña el televisor lo que va a hacer inmediatamente es conectarse a la red qué pasa si lo que queremos es tener una conexión cableada si el televisor tiene puerto para cable de ethernet veamos qué sucede muy bien recuerden que los puertos de los televisores siempre van a ser para cable de alta velocidad cable de ethernet categoría 56 y este cable debe venir desde el módem que le surte el internet a la casa lo único que tenemos que hacer es entonces enchufarlo al puerto de ethernet aprovecho para decirles que se suscriban al canal si no lo han hecho y que le compartan este vídeo a más personas que puedan tener esta misma inquietud los invito a que vayan a nuestro facebook en donde también estamos dejando contenidos para ustedes y que le den súper gracias al canal que de esta manera vamos a seguir mejorando en la creación de contenidos al televisor venimos abrimos el menú vamos a la configuración vamos a red vamos a abrir configuración de red y lo único que vamos a hacer es cambiar a cable una vez hacemos el cambio a cable inmediatamente se conecta las ventajas de tener internet cableado es que va a garantizar la velocidad de descarga y no va a tener latencia en un vídeo anterior hablábamos de cómo solucionar cuando el televisor se desconecta del wifi cuando el internet descableado básicamente este problema no ocurre si el internet descableado y su televisor no se está conectando es porque ya es un daño físico un daño interno del televisor que debe ser solucionado por un técnico cuando se trata de una desconexión de wifi aquí arriba está el enlace para la solución básica cuando el problema no se resuelve con esta solución básica es porque ya el problema ha escalado a un grado mayor en donde puede ser la conexión del módem que provee el internet el que puede tener algunas fallas y para eso lo mejor es acudir al servicio técnico del módem porque remotamente ellos podrían hacer el reinicio del módem o podrían hacer los cambios que requiera para que la distribución de la señal sea eficaz pero aún así si el problema de la conexión persiste entonces la última solución que podríamos tener nosotros en casa sin requerir al servicio técnico es el del reinicio del televisor resetearlo o regresarlo a su estado de fábrica y que a lo mejor pueda solucionar el problema de desconexión de internet aunque no siempre va a ser así porque repito si la solución básica que les mostraba en el vídeo que dejamos enlazado no funciona significa que ya puede empezar a tener problemas internos en la antena y va a requerir servicio técnico lo importante para recordar entonces es las formas que tenemos para conectarnos a una red desde un televisor es básicamente cómo funciona utilizando un teléfono celular o cómo funciona cuando estamos en un computador nos va a dar la posibilidad de internet cableado o nos va a dar la posibilidad de wifi inquietudes preguntas y comentarios ya saben que las pueden dejar aquí abajo vayan a nuestro canal y naveguen a través del centenar de contenidos que tenemos para ustedes que seguramente en alguno de estos vídeos van a encontrar la respuesta a alguna de las dudas que ustedes tengan la invitación como siempre es a vernos en un próximo vídeo